En la historia grande del mundo se metió un solo nombre de esa familia, Evita. María Eva Duarte de Perón se convirtió sin duda en la mujer más importante de la historia argentina y una de las mujeres más poderosas del mundo durante mucho tiempo. Sin duda el siglo XX fue una protagonista excluyente. Ahora bien, otro personaje de esa familia que se conoció fue Juancito Duarte, que ya mereció una película que apareció, digamos, suicidado misteriosamente después que muriera Evita. Pero claro, había tres nombres más, tres nombres más en esta historia, que son Herminda, Blanca y Elisa, que son las hermanas desconocidas, o por lo menos que nunca trascendieron a la fama de Eva Perón. Esta es la historia que cuenta precisamente la vida de estas tres mujeres y que él fue su destino antes y después de la muerte de Eva Perón. Las otras Evita es precisamente este informe. Elisa Duarte, 1908-1967. Blanca Duarte, 1910-2005. Herminda Luján Duarte, 1916-2012. Probablemente usted no conozca quiénes fueron estas mujeres, pero estas señoras llegaron a ser quizás las personas más influyentes en la vida de una de las mujeres más importantes de la Argentina. Las hermanas de Evita. Historias de misterios, pactos y silencios. Hasta acá, usted solo conocía la historia oficial, pero la vida familiar de Evita, antes de ser la mujer de Perón, encierra misterios y secretos que las hermanas Duarte se llevaron hasta la tumba. ¿Por qué no querían hablar públicamente? ¿Hubo una guerra con Perón por la herencia que dejó Evita al morir? ¿Cuánto influían sus hermanas en las decisiones políticas y sociales de Evita? ¿Es verdad que Eva y sus hermanas sellaron un pacto secreto justo antes de su muerte? ¡Hijas de una relación extramatrimonial de Juana y Varguren con el terrateniente Juan Duarte! Las cuatro mujeres crecieron en un hogar donde los secretos y el silencio eran moneda corriente. La historia de amor de los padres de Evita desde sus inicios fue oculta. Juan Duarte tenía una doble vida y dos familias de manera simultánea. La legítima en Chivircoy, con su esposa legal, Adela Duarte, y seis hijos. Y la ilegítima en Los Toldos, con Juana y Varguren, la madre de Evita, quien nunca tuvo mucho contacto con el pueblo, ubicado a unos 20 kilómetros, y se mantuvo recluida en su casa de campo junto a sus hijos. La familia de Evita eran, incluyéndola a ella, cinco hermanos. La mayor se llamaba Elisa, la segunda Blanca, que es mi abuela paterna. Luego venía Juan, el único varón. Luego Herminda y Evita, que era la más chica. Los cinco son fruto de la unión de Juana y Varguren y de Juan Duarte, una relación que duró más de 16 años. Eva, Elisa, Blanca y Herminda debieron sortear una infancia llena de conflictos. Lejos de separarlas, esto las unió, al punto de defender el honor de Eva como si fuera el propio, y sin importar el motivo, preservar cualquier secreto familiar hasta las últimas consecuencias. Ellas crecieron muy de golpe. Mira, en el caso de Elisa, la mayor, nació cuando Juana tenía 15 años. Entonces, de alguna manera, también eran hijas hermanas. Y con esta abuela tan querida, con Petrona, que las criaba, un poco a todas juntas también. Y trabajaban muy duro ellas. Era una familia del interior de trabajadores y muy unidos, muy unidos. Pero, ¿quiénes eran las mujeres más importantes de la vida de Evita? Elisa fue la mayor del clan. Casada con Alfredo Arrieta Bacaro, un militar correntino amigo de Perón, Elisa era quien solía acompañar a Evita en sus giras por todo el país, en especial por su condición política de gran seguidora del peronismo. Esto la llevó a Elisa a crear el partido peronista femenino en la cuarta sección electoral. Y así fue como el mayor Arrieta se convirtió en comisionado de Junín y luego senador por la provincia de Buenos Aires. Elisa quedó viuda a los 48 años y nunca tuvo hijos. Bueno, Elisa, que era la mayor, era la más parecida hasta físicamente a su mamá, a Juana. Era muy bonita. Fue como la más política de las hermanas, aparte de Evita. Elisa murió de peritonitis en 1967 y se llevó con ella muchos de los secretos que Evita nunca quiso que se sepan públicamente. Blanca fue la segunda de los Duarte. Blanca cultivó durante toda su vida un bajísimo perfil. Se casó con Justo Álvarez Rodríguez, uno de los abogados más prestigiosos de la época a quien conoció en el pueblo de Junín. Era maestra rural y se dedicó a ser ama de casa y a cuidar a sus cuatro hijos, Juan, Eva, Blanca y Justo, hasta que enviudó. Mi abuela Blanca es la única que se casó con Justo Álvarez Rodríguez, este abogado de Junín. Tuvo cuatro hijos, es la única de los que tuvo hijos. Mi abuelo Justo también murió muy joven, murió en el año 49. Los chicos eran muy chicos, mi papá era el mayor, Justo, y tenían ocho años. Así que la verdad que fue una vida muy dura también sacar adelante su familia. Tras la muerte de Eva, Blanca recibió decenas de propuestas para hacer notas y hablar sobre su hermana. Pero ella siempre se negó y respetó el pedido que le hizo la mujer de Perón a ella y al resto de sus hermanos poco antes de morir. No dar notas a la prensa para conservar la intimidad de la familia tras su desaparición. Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez murió a los 96 años en 2005, tras estar un tiempo internada en el Instituto del Diagnóstico. Sus restos fueron enterrados en la misma bóveda que Eva, en el cementerio de La Recoleta. La última de las hermanas en desaparecer del mundo terrenal fue Herminda. Herminda fue la más buscada por todos los historiadores y periodistas, esperando quizás la última oportunidad de que alguno de los hermanos Duarte revele aquello que era un secreto a voces. Pero fue Herminda quien se llevó consigo los secretos más preciados de la familia de Evita. Fiel compañera de Eva, Herminda Luján Duarte la acompañó en sus últimos días y tras su fallecimiento se mantuvo al margen de la escena pública. Herminda no tuvo hijos, pero contrajo un largo matrimonio de más de 40 años con Orlando Bertolini, a quien conoció en Junín y quien fue uno de los principales directivos de la empresa Music Hall. Herminda Luján era la más compinche de Evita porque tenían un año de diferencia. Le decían en la familia Chicha. Chicha era muy bonita, así como Evita, pero muy bonita. Chicha se casó muy jovencita con otro, un buen mozo también, Orlando Bertolini. Era quizás la más libre de todos, ¿no? Era la más rebelde, la que hacía todo el tiempo lo que quería. El resto estaba mucho más signada por ser hermana de Eva Perón, por cuidar. Ella era una mujer libre. En septiembre de 1971, Herminda afrontó uno de los momentos más difíciles tras la muerte de Evita, cuando el gobierno militar del general Lanuce le entregó el cadáver de su hermana a Juan Perón, exiliado en España. En ese momento, Herminda viajó junto a Blanca para reencontrarse con el cuerpo de su hermana y descubrió el peor de los escenarios. El cadáver de Eva había sido brutalmente profanado. Luego de ese duro acontecimiento, Herminda decidió publicar un año más tarde el libro Mi hermana Evita, donde contó la infancia compartida y la determinación de Eva de convertirse en artista y probar suerte en Buenos Aires, lo que desató un conflicto familiar. Herminda murió a los 95 años, en 2012, pocos días después de cumplirse 60 años de la muerte de Eva. Blanca, Elisa y Herminda debieron sortear varios conflictos por ser las hermanas de Evita. Su muerte las marcó por el resto de sus vidas. Cuando Perón fue derrocado en 1955, las hermanas de Eva también sufrieron su propio calvario. No solo estaban prohibidas, sino que empezaron a ser perseguidas. Por ese motivo, con ayuda de los franciscanos, decidieron exiliarse en Chile, junto a su madre. Pero los conflictos entre las hermanas de Evita y Perón habían comenzado mucho antes. La herencia de Evita, la pelea por la plata. La familia reclamaba los bienes que Eva había dejado. Sin hijos, la herencia debía dividirse entre su marido, Juan Perón, y su madre, Juana Ibarguren. Pero Juana, la madre de Eva, no había recibido un centavo de la plata de su hija. Las tres hermanas Duarte comenzaron un litigio con Perón. Primero de palabra, aunque años después lo continuarían por vía judicial, con la siguiente esposa del general, Isabel Martínez. Evita, en realidad, no tenía bienes oficialmente, porque no tenía cargos. Lo que tenía era plata que ella manejaba, con lo cual manejaba la fundación y otras cosas. Y regalaba plata, que le daba a Miranda, que era el ministro de Hacienda. Pero era una cosa muy turbia, no se sabía muy bien de dónde venía la plata, si era del gobierno, era del gobierno, pero cómo venía no se sabe. Le daban la plata y ella la entregaba. Pero no tenía bienes, lo que había cobrado como artista no era tan significativo como para hacer una fortuna. No lo era. Blanca, Elisa y Herminda reclamaban joyas, dinero depositado en cuentas del extranjero y varios departamentos que supuestamente le correspondían a Evita. Se hablaba de una quinta en Vicente López, una propiedad en Geli y Oves, 2287, otra en Callao, 1944, un departamento en la calle Posadas y una última propiedad en Teodoro García al 2100, además de una estancia en Monte. También se habló de joyas valuadas en 2 millones 100 mil dólares, cuadros y marfiles por 275 mil dólares y valiosos tapados de piel, plaquetas de oro, autos y motocicletas. A Perón le dan 8 millones de pesos y de ahí la mitad es parte de la heredera legal, que es ella, es Evita, o la madre o las hermanas, pero la desinteresa con un cheque de 3 millones. Con eso dicen, bueno, terminemos acá el juicio, hacen un arreglo, llévate los 3 millones. Blanca, Elisa, Herminda y Eva tenían un hermano varón, un hombre que no siguió los lineamientos de los secretos familiares y que en varias oportunidades puso en peligro el pacto de silencio que sus hermanas juraron mantener hasta el día de su muerte. Juan Duarte, la oveja negra de la familia. Poderoso, ambicioso y mujeriego, Juan Duarte era un hombre que intentó siempre sacar provecho de su hermana y de su cuñado. Juancito eran los ojos de ella. Ella lo amaba a su hermano, a Juan. ¿Cómo será que cuando Perón fue presidente, se va a vivir a la residencia? Y ella, muchas veces le decía, que vaya y que lo despierte porque tenía que ir a trabajar. Porque Juancito era joven, era joven, no dejaba una. Pero a pesar del amor que le tenía, Evita sabía que Juan no era querido por su marido ni por su entorno. La noche del 9 de abril de 1953, poco después de la muerte de Eva Perón, Juan Duarte apareció muerto en su habitación. ¿Se suicidó o lo mataron? La bala que lo mató era de calibre 45. Sin embargo, el arma encontrada en su habitación era 38. Además, las fotos y las huellas tomadas al cadáver desaparecieron y no quedaron pruebas que permitieran investigar un posible homicidio. La brecha entre las hermanas de Eva y Perón comenzó a hacerse cada vez más grande después de la muerte de Evita y Juancito. Porque creían tal vez que ellos habían sido los ejecutores que desaparezca Juancito. Todo se presta a una novela, a un novelón, estos culogriones que hay ahora, ahora, antes también lo sabían. Pero Juancito murió. No le creían nada a Perón, ni la madre de Evita, ni las hermanas de Evita. Es una cosa muy discutible. Desde que nacieron, se acostumbraron al silencio. Crecieron con la idea de ocultar todo aquello que no había que contar. Y cumplieron con ellas mismas. A las Duarte, las unieron los secretos y los misterios. Y un pacto que se juraron cumplir y que las cuatro se llevaron hasta la tumba.